Hola Buitos, bienvenidos a mi canal, Edith Buitos. Los invito a suscribirse porque ya somos más de 100. ¿Saben cuántos somos? Somos ni 1, ni 2, ni 10, ni 20, ni 90, ni 40, ni 100, ni 200, ni 258. Somos 300 y más suscriptores. Somos 300 y siguen subiendo. Y esperemos llegar a seguir a los millones y superemos todas nuestras metas. Porque si yo superé la mía de tener 100 suscriptores, podemos llegar a 1,000 todos juntos. Si tú me apoyas suscribiéndote, dale like y dando la campanita de notificaciones para que cuando suba un video, a ti te llegue, a ti la personita que me estás viendo. Si das like, te suscribes y activa la campanita de notificación. Cada vez que suba un nuevo video, tú sabrás cuando yo suba un video. Así que sin nada, para comenzar, ¡vamos a comenzar! Este es un video especial, muy especial para mí, porque ustedes son lo más especial del mundo. Tú la persona que me ves, eres parte de mi familia, porque yo te quiero, porque siempre me das likes. Así que quiero mandar unos grandes saludos a estas personas que me han apoyado. Quiero mandar saludos a mi prima Carely Chávez Contreras, que me ha apoyado mucho. Y le quiero mandar un gran saludo de donde me está viando. ¡Hola, Carely! ¡Hola! Y quiero mandar otro saludo a Antonio Ramos Rodríguez, que es un suscriptor. Y bueno, Buitos, recuerden que somos una familia muy grande. Y hasta el primer suscriptor, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 80. Bueno, para ser más clara, todos los suscriptores, hasta los que tengo ahorita, todos somos una familia muy grande. Y si quieren que los menciona en el próximo video, pongan abajo en los comentarios. Y con mucho gusto, yo los voy a mencionar en el próximo video. Pero antes, los invito a darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque cada vez somos más. A ti, te estoy hablando a ti, ¿eh? Tú que me estás viendo, te invito a suscribirte, a darle like y activar la campanita, porque cada vez somos más. A ti, te digo a ti con el amor de corazón, te digo a ti que tú siempre me has apoyado. A ti, la persona que me estás viendo, te mando un montón de salud y un beso grande. Y te invito a suscribirte a mi canal, porque cada vez somos más. Bye, los quiero.